Calle 7 Arranca la segunda prueba de la noche En este momento es Fernando El capitán del equipo rojo Versus, según el capitán del equipo amarillo El mejor gladiador de esta temporada Estamos hablando de Diego Esto está realmente muy bueno Diego comete un tremendo error Diego se equivoca No presta atención a lo que el señor juez dice Él tiene que pasar la línea marcada Ahora sí, es impresionante Cómo se vive aquí en el estudio Tienen que estar todos los gladiadores Muy atentos a lo que el señor juez indica No puede cometer ningún tipo de error Entonces Diego se equivoca Y aprovecha los gladiadores del equipo rojo Para llevar la distancia Ahora Valeria avanza rápidamente Por el equipo rojo Ahora, señores, la distancia lo dice Lo dice todo Que el equipo rojo avanza Y lleva a la delantera Pero vemos que Baby Se acerca rápidamente ¿Será que logra igualarlo? Impresionante la destreza Que tienen estos gladiadores ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí estamos viendo el trabajo de las gladiadoras Las tenemos en acción Con fuerza, con ganas Quieren demostrar que se ganaron su lugar en el casting de esta temporada Con mucho esfuerzo Porque son capaces de convertirse en campeonas Valeria versus Baby Ahí vemos a las dos luchando por el color de su equipo ¿Serán estos 200 puntos para los amarillos? ¿O serán para los rojos? Lo sabremos cuando acaben estos cuatro minutos con 20 segundos Vemos que los gladiadores están un poco nerviosos Con el equipo rojo ya sale Ricky Atención, gladiadores Ustedes tienen que seguir por su carril Volver el neumático en su carril Ahí vemos que Ricky ya tiene el pañuelo Por este lado, Estefan también ya lo tiene A pesar que Diego cometió errores El equipo amarillo ha hecho lo posible De estar igual que el equipo rojo en competencia Señores, impresionante Vemos que Ricky le da la campanada Pero Estefan ahí también habilita a sus compañeros Pame, la cocha bambina que vino a entregar el todo Se enfrenta a Tefi Impresionante Señores, esta prueba está de lujo Vemos que se vive un empate Los gritos del público son impresionantes Veremos cómo termina esta competencia El tiempo sigue corriendo Por el momento ambos equipos tienen tres campanadas ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo explicarles cómo está la gente de las barras Miren cómo se ponen de pie Gritan, les dan indicaciones Están compartiendo los nervios de los gladiadores Tenemos por un lado a Pame del equipo amarillo agotada Estefi también ¡Iván! ¿Qué dice el público? ¡Iván, qué dice el público! Hola, hola Me encuentro aquí con el público Denle su voto de aliento, por favor, a sus gladiadores ¡Rojo, rojo! ¡Vamos, equipo rojo! ¡Vá, lápido! ¡Vamos, rojo! ¡Tú puedes! Es impresionante lo que estamos viendo Es impresionante lo que se vive en el estudio Hoy sabremos quién es la primer nominada de la semana Vemos que está compitiendo Baby por el equipo amarillo En el equipo rojo está Valeria A ambas gladiadoras les cuesta hacer esta prueba Gladiadoras, les pedimos que mantengan su carril Caso contrario será sancionada Baby quita el carril Perdón, el neumático de Valeria Y es retenida Baby Por invadir carril Es retenida Baby Y bueno, esto va a suceder con los gladiadores Que no presten mucha atención a las indicaciones A las reglas de cada competencia Impresionante El tiempo sigue corriendo Ambos equipos por el momento tienen cinco campanadas Pero estamos viendo que se vive un empate Nada está dicho Vemos la fuerza que tienen estos gladiadores Ahora Estefan avanza rápidamente Ricky por el equipo rojo ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando Estefan es retenido Me imagino porque invadió carril Señor juez, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué retienen al equipo amarillo? Uno, porque la competidora del equipo amarillo La campana la lanzó lejos Y dos, porque el amarillo también nos está respetando el carril Valga la aclaración ¡Vamos! Queda un minuto con 20 segundos Seguimos con este empate Están agotadas las gladiadoras Pero con ansias de ganar Con ganas de tener esos 200 puntos entre ellos Es increíble el apoyo de las barras Ya se han encariñado rápidamente con nuestros nuevos gladiadores Les dan palabras de aliento ¡Tempi, tome el pañuelo del equipo rojo! Pame tiene algunos segundos importantes No puede darle la última vuelta al neumático Le pide al señor juez que rápido tome el pañuelo Y corra porque gladiadores Ya ustedes tienen menos de un minuto de competencia Menos de un minuto de competencia Da el Pame Después de levantar el neumático Pero hace también lo posible por seguir el carril Por otro lado está Fernando Imparable Fernando Ya está en busca del siguiente pañuelo Hoy sabremos cuál es la primera nominada de la semana ¡Qué dice el público! Los últimos segundos de la competencia Atención Vemos que el equipo rojo por el momento Lleva la delantera por distancia Pero no quiere quedarse atrás Diego Ahora Valeria ya está en la competencia Cuando se acerca Diego por el equipo amarillo Y así habilita Cuando tenemos que decirle a los gladiadores 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Paramos entonces Increíble la competencia que acabamos de ver Los gritos, la adrenalina No puedo creer el nivel Que han presentado nuestros gladiadores Apenas iniciando Espectacular De verdad muy muy bien Señor juez Vemos que las pruebas están muy parejas El nivel de los gladiadores es alto O sea que en rendimiento Están muy bien Perfecto Pero vemos que están cometiendo algunos errores Pero mínimos Pero el nivel está muy alto Sí, es lo normal de los competidores Solamente les pido a los nuevos competidores Que tomen mucha atención con las reglas Que van a marcar mucho la diferencia Así que por esta semana Se les va a dejar pasar Vamos a ser más permisivos Pero ya la siguiente semana Nos vamos a poner más rigurosos Pero les vuelvo a recalcar Que estén pendientes de las instrucciones Que les estamos dando a nosotros los jueces Para su seguridad Y para que den un mejor espectáculo aún Bien Luego de estas recomendaciones del señor juez Le pido que nos diga por favor ¿Quiénes son los ganadores de los 200 puntos de esta noche? A distancia los ganadores de esta competencia son del equipo rojo Es el festejo del equipo rojo Con mucha alegría Y qué tal si escuchamos cómo cantan, cómo bailan y todo eso ¿Sí? Sí, una pausa chiquitita Espero que sea chiquita Chiquitita Ok Y cuando volvamos tenemos ganas de calle ¡Sí, una pausa chiquitita ¡Sí, una pausa chiquitita! ¡Sí, una pausa chiquitita! Que la que tengo en casa no me cocina Le digo que me den la medicina Y le sube el volumen a la cocina Yo quiero ese pastel Que la belleza